Resumen de noticias. El gobierno inyectará 19 millones de dólares para generar 11 mil empleos en sectores afectados por la emergencia sanitaria. El plan incluye la subvención de salarios de 3 a 6 meses. Durante la cuarentena que se vive en el país, aumentan los casos de violaciones a menores de edad. Más del 90% de los denunciados son integrantes de la familia de la víctima. ¿En qué consiste la ley excepcional para el descuento del 50% de los alquileres? ¿Cuáles son los beneficios para los arrendatarios y dueños de viviendas? Y las dudas que hay sobre la norma. Las juntas escolares del Alto señalan que las clases presenciales deberán retomarse el 15 de julio en esa urbe. Los padres de familia rechazan la educación virtual. El Cenami advierte una ola de ingresos de frentes fríos. Los abogados pronostican lluvias para la siguiente semana y temperaturas bajo cero para el sur del país. Se incrementan las demandas de divorcio y denuncias de violencia intrafamiliar. Los abogados señalan que este es otro efecto de la cuarentena. Resumen de noticias.